Le damos continuidad a la noche, que se venga rimando Oscar Amor, por favor. Si encontré tu corazón perdido en medio de la huella Supe dejarte una estrella, caliente como un tizón Y en el oscuro rincón, de tantas cosas prohibidas Suelo hallarte en la querida, nostalgia del día pasó Por eso que mi canción, que busca en la madrugada Hoy que me encuentro sin nada Yo que fui puro rumor Y en el profundo dolor De verme solo en la vida Solo al librear mis heridas Albordándome de vos De acordar de aquella flor Que portábamos junto al río Cuando tu pecho y el mío Era la misma canción Cuando de puro varón Lloré de emoción la tarde Que me dijiste lo tardes Puedo morirme sin vos Y hoy tan lejos vos y yo Y hoy tan sin razón la vida Hoy sin siquiera guarida Que al hombre está cerrazón Mi amor y mi corazón Como mil pájaros ciegos Vuelan buscando en el fuego Que manda así compasión Así te escribo esta carta Ya me voy a mi destino Sabes no he olvidado el vino Culpable de nuestro adiós Tú siempre fuiste una flor Y yo cargo del camino Y sin embargo me inclino Acordándome de vos Te digo adiós que es adiós Que quieres ser hasta siempre Sabes no miente quien miente Por no morirse de amor Si un día fui tu cantor No puedo olvidar mi canto Más de una vez habrá un llanto Al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llanto Más de una vez habrá un llanto Al olvidar mi canción Al olvidar mi canción Se están cayendo las hojas Del duraznero Y con las hojas se cae mi corazón Voy a juntar esas hojas Voy a juntar esas hojas para sembrarlas Como he sembrado mi vida en cada canción Así la tristeza es la muerte que se avecina Con la sonrisa de un niño A curármelo Y bailada lo tanto fiero A mi compañero Mi duraznero Bueno y espero que venga enero A curármelo Un hombre solo en la vida No vale nada Yo siempre vivía en San Pedro En soledad Y bajo el duraznero Todas las tardes Mirando la calle larga Suelo matear Si la esperanza es lo último Que se pierde Tengo fe que algún día De llegar Una dulce compañera Que esto me mate Y bajo el duraznero Me oiga cantar Pobrecito el duraznero Mi compañero El frío bartero El frío bartero El frío bartero En una noche Lo desocor Pero llegará el de enero Mi compañero Y un sol sincero Que tanto quiero A mi duraznero Florecerá Pero llegará el de enero Mi compañero Y un sol sincero Y duraznero Gatito el negro Florecerá Vos y tu marido Si bailar este tema Que voy a cantar Sería un placer para mí Por una mirada Me pedís al cielo Te traigo una estrella Me pedís el mundo Y lo pongo a tus pies Pero no me pides Que de vos me olvide Eso es imposible No lo puedo hacer Pero no me pides Eso es imposible No lo puedo hacer Quisiera mis manos Hundirse en tu pelo Quisiera mis labios Recorrer tu piel Aunque tú me marques Sectores prohibidos Voy a entrar en ellos A beber tu piel Y aunque tú me marques Sectores prohibidos Voy a entrar en ellos A beber tu piel Y en esa tarde Cuando me miraste Ni te imaginabas Lo que yo sentí Cuando yo creía Que estaba de vuelta Por una mirada Comencé a vivir Cuando yo creía Que estaba de vuelta Por una mirada Comencé a vivir Cuando llegue el día De unir nuestros labios En el primer beso Si nada sentís Miénteme un ratito Dime que me quieres No mates de golpe Lo que vive en mí Miénteme un ratito Dime que me quieres No mates de golpe Lo que vive en mí Si por el contrario Te has enamorado No te olvides nunca Que yo soy cantor Que bebé de día La copa de sueños Y derrama noche La copa de amor Que bebé de día La copa de sueños Y derrama noche La copa de amor Que tan esa tarde Cuando me miraste Ni te imaginabas Lo que yo sentí Cuando yo creía Que estaba de vuelta Por una mirada Comencé a vivir Cuando yo creía Que estaba de vuelta Por una mirada Comencé a vivir Aplausos 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 Aplausos